Hola a todos y bienvenidos. ¿Cómo andan? Hoy vamos con Mr. Palote de Dantom. El autor se llama así, Dantom. Un juego que está participando del concurso que organizan los Motion Twins. ¿Recuerdan? Con la churrera, el MK1. Debe ser de los últimos juegos que entraron en la competencia, me imagino yo. ¿Y qué decir de Mr. Palote? ¿Ustedes saquen sus conclusiones? Primero, algo tipo monocromático, todo color blanco, todos los mosaicos. Y fíjense ahí. Lo notaron, ¿no? La llave. Esa forma extraña que tiene. Ya el nombre, más o menos, te da alguna idea. Yo cuando vi el nombre del juego, imaginé algo de esto. ¿Qué pasó ahí? ¿Came over? Y tenemos 91 de vida. ¿Qué pasó? Tocás ahí y morís instantáneamente, inmediatamente. Sí, efectivamente. Y ahora estamos con 99 de vida. Bueno, vamos a intentar entonces no tocar eso. Calculo que es su función, precisamente, hacerte perder la vida. Y te decía, ¿no? Un juego bien monocromático. Ahí tenemos otra llave. Una cosa media rara. Las necesitamos, las llaves, para poder desbloquear el paso que nos obstruye ahí un mosaico. Una típica característica de los juegos, del MK1. De hecho, el juego tiene lo básico, lo mínimo que ofrece la churrera. Recolectar objetos que te van a permitir desbloquear sectores y poder avanzar. Después se ve que hay algún otro objeto, algún otro ítem que recolectar. Ese que dice palos. Hasta ahora no encontramos ninguno. No, cada vez que agarra una llave, se siente algo raro, te digo. Uy, y quedó otra del otro lado. Gráficos sencillitos. No sé si están buscados por el autor. Que sean así. Si es su primera experiencia con el MK1. Después lo que tiene es que... Y esto se puede modificar con la churrera. Que cuando vos tocas a un enemigo, rebotes contra el enemigo y no te quedes enganchado. Acá hay la forma que está hecho. Supongo que está hecho a drede, que está hecho a propósito así. Te enganchas con el enemigo y no te larga más. Te hace perder toda la vida si te descuidas. Creo que ahí están esos ítems que te hacen perder toda la vida de una. Hay que tener cuidado. Ahí arriba hay un ítem. Será el famoso palo. Yo no sé si en la jerga hace referencia a algo en particular. Sí, es un palo. Mirá, ahí lo agarramos. Y se acreditó en el inventario. Ahora tenemos un palo. Ninguna llave. Ahí hay otro palo. Un juego que aprovecha lo básico, ¿no? De la churrera. Ahí queda enganchado el personaje y te hace perder todas las vidas. Ahí hay otro palo. Perdón, otra llave. Y bueno, creo que con esto más o menos nos hacemos una idea del juego. Mr. Palote de Dantón. Un juego que está participando del concurso. Sí, te enganchan los enemigos y te hacen perder toda la vida. Calculo que está hecho así de esa manera. Game over. Bueno, y lo dejamos por acá. Lo dejamos por acá. Mr. Palote. El único color en el juego es la pantalla de bienvenido. Bueno, gente. Espero que les haya gustado. Simpático el juego. Simple, sencillito, pero simpático. Cumple su misión. Será hasta la próxima. Cuídense. Cuídense. Gracias por ver el video